Nos encontramos nuevamente aquí en el departamento de Antioquia, en el municipio de Caldas, y hoy, aprovechando una visita de nuestros amigos y conocedores austríacos de la raza doble propósito Simmental, nos encontramos en Hacienda La Clara, de propiedad del señor Raúl Díaz, donde estamos haciendo acompañamiento al momento de escoger los toros que vamos a usar para las nuevas generaciones que están naciendo. Siempre lo que buscamos, ya sabemos con muchos de los programas que hemos tenido con nuestro amigo Andrés Restrepo, que en el raza Simmental tenemos que tener en cuenta dos condiciones muy importantes al momento de escoger nuestros toros. No podemos, perdemos colatura y al mismo tiempo debemos mantener la producción de leche. Esta finca, en general, es una finca dedicada al doble propósito, muy frutada al doble propósito, con un toquecito más hacia la carne, porque la producción de esa finca, como explicará más adelante el señor Raúl Díaz, es producir toros que van a padrear, básicamente, en Magdalena Medio, en la costa norte de Colombia, o sea, en vacadas blancas y rojas brahman, y que buscan animales que puedan tener un peso al destete en sus crías muy importante y al mismo tiempo una evalibilidad materna que siempre garantice esa cantidad de carne que es tan importante al momento de ir hasta el sacrificio. Acá en la ganadería La Clara tenemos una explotación de ganado Simmental doble propósito, partiendo de las bases de unas madres que todas son por transferencia de embriones y en lo que hemos logrado hacer una combinación entre un doble propósito con muy buena carne pero, lo mejor, con muy buena leche, porque el ganado de doble propósito produce carne pero las vacas en F1 de este tipo de ganado también tienen que tener buena leche para que destete buenos terneros. El apareamiento de la ganadería La Clara es dispendioso porque hay que programar muy bien las vacas para lograr conservar el estatus y el encastamiento que lleva la ganadería en tipificación de estaturas, de grosores y de la misma capa de pelaje que sean unos pelajes resistentes al trópico, tratando de que no haya mucha pinta que no le quita nada al ganado doble propósito, pero sí tratando de unificar, de hacer una cosa muy homogénea y tenemos tanta variedad de toros que transmiten cosas tan buenas y una variedad de unas madres que son de distintos toros y es donde entra el verdadero trabajo de coger un poco de madres, de distintos toros y madres y lograr tener unas crías como las que hemos estado viendo aquí en La Clara, muy similares todas. El trabajo genético que nosotros hacemos está, primero que todo, en producir unos machos que nos sirven a nosotros para las fincas de tierra caliente, donde constantemente mandamos los machos no que no se venden, sino que nos interesan o si se nos antojan de un macho que va para la tierra caliente lo podemos vender a cualquier otra persona, pero va prácticamente a producir ganados dobles propósitos, con muy buenos rendimientos que salgan de 25 a 26 meses por encima de 600 kilos, como es el caso que nos está pasando últimamente en lo que se despacha para el frigorífico de Colantra. Nuestros ganados F1 se producen básicamente en el Trópico Bajo, Magdalena Medio y Córdoba, pero esas F1 nos sirven para subirlas hasta 2.200, 2.300, con un aumento muy significativo de la leche porque a mayor altura menos consumo de energía del ganado, entonces mayor es el aumento. Yo en este momento estoy planeando subir un ganado F1 hacia 1.700, 1.800 metros y establecer allí una lechería y ojalá es lo posible en la tierra fría como Santa Rosa, Don Matías, para mostrar la bondad que tiene este cruzamiento del F1 de Cimental por Brahma. Miren, nosotros recomendamos nuestros toros Cimental porque de hecho, yo les voy a contar una anécdota que me pasa con los trabajadores, que yo soy feliz cuando me nace un macho por la sencilla razón de que me lo puedo llevar a trabajar a la tierra caliente. ¿Y qué pasa? Las vacas semuinas, al trabajarlas con el ganado Cimental, nos van a producir unos terneros que al destete le van a llevar frente al Brahman, que es muy bueno, 30-40 kilos. ¿Y qué es lo que produce una finca de ganado de cría? Kilos de carnes en terneros destetados. No es lo mismo destetar 10 terneros a 220 kilos que 10 terneros a 260-270 kilos, pero eso sí, teniendo en cuenta que tienen que tener buena comida las madres y ellos también, porque es que los ganados no los podemos tirar a potreros donde la comida sea poquita. El ganado hay que darle comida. Para producir kilos hay que tener comida. Nos encontramos en la hacienda Torrela Vega, del Dr. Dan Fanboy. Una experiencia muy, muy interesante en la cría del ganado doble propósito Cimental. Aquí yo me atrevería a decir que tenemos una de las haciendas más a la vanguardia en cuanto a uso de genética doble propósito en el país. Y me puedo atrever a decir eso porque lo hemos visto el resultado no solamente en las pistas, sino también en las tarjetas de las vacas que tenemos hoy en día acá. Vaca que son muy fértiles, vaca que paren cada año y vaca que están dando unas crías muy, muy interesantes. El Dr. Dan desde el comienzo, que es relativamente hace muy poco tiempo, se ha preocupado por mantener esa línea doble propósito, enfocarse mucho en la producción de ures, corbejones limpios y sobre todo ese balance que nos ofrece la raza cimental hoy en día aquí en Colombia. De acuerdo a lo que hablará seguramente en un relato en la entrevista y en lo que pueden ver en las imágenes se darán cuenta que son ejemplares prácticamente a potrero, con una alimentación que es una alimentación rentable, basada en silo, heno y concentrado, además de pasto. Y pueden observar esas vacas que son madres de esas crías sobresalientes que hoy en día dan de hablar en las pistas colombianas, como son madres también muy bien escogidas. Todo lo que arrancó el Dr. Dan hace cinco o seis años fue una selección muy precisa que hoy en día podemos decir que ha llegado a su principio y a su fin en el sentido que tenemos una calidad de ganado muy interesante en esa finca y que seguramente representará la base para que Don Dan termine su primera etapa, que fue la selección del ganado que hoy en día quiere, para seguir con el paso adelante, que será mejorar las ubres, mantenerlos a plomo y ese balance interesante que tenemos aquí en Hacienda Torre de la Vega. También vale la pena resaltar que es una finca a la vanguardia en cuanto a la base genómica, así como Hacienda La Clara y Hacienda El Monte. Ya aquí tenemos ejemplares que tienen su prueba genómica de asociamiento al CIMBRA. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos ya la base colombiana de nuestra ganadería, más de 1.200 ejemplares genotipados aquí en Colombia y ya podemos entregar al productor desde el primer día de nacido de un animal, qué tan bueno puede ser ese animal en características como estructura, musculatura, promo, ubre, producción de leche y producción cárnica. Esto es un desarrollo que ha llevado tres años y medio de trabajo de la asociación. Hoy en día estamos entregando los primeros resultados a los ganaderos y de aquí en adelante representará seguramente el norte en cuanto a la selección de nuestros futuros reproductores, nuestras futuras donadoras en el país. Estamos muy complacidos el día de hoy por la visita del señor Fritz Führer de la central genética Genostar en Austria. En realidad fue muy fructífero en la visita porque tuvimos la oportunidad de mirar no solo los ejemplares que estamos produciendo, sino las vacas donadoras y con los conocimientos del señor juez y su gran experiencia miramos cada una de las cualidades y los defectos de estos ejemplares e hicimos una programación para seguir en este camino del mejoramiento continuo y tratar de avanzar día a día en producir mejores ejemplares para nuestros clientes y la ganadería. No solo con la visita de hoy, sino que hemos tenido visitas en los años anteriores con la gran suerte de que los jueces de las últimas dos o tres ferias nacionales han venido a visitarnos, nos hemos enriquecido con sus conocimientos y sus aportes, hemos introducido la mayoría de sus recomendaciones a la ganadería y hoy en día estamos viendo los frutos de estas recomendaciones. Introduciendo todas estas características, yo llevo haciendo un trabajo buscando en mis animales un óptimo doble propósito, buscando la mejor carne y la mejor leche. Por eso los animales que son más tipo leche, le meto algunos ejemplares reproductores por inseminación que son más fuertes en musculatura y viceversa. Los animales que son más fuertes en musculatura, siempre estoy tratando de mejorar las características lecheras para ir unificando o volver un poco más uniforme el tipo de animales que quiero producir. Lo que yo siempre he sostenido es que cualquier actividad que uno vaya a realizar la tiene que hacer con pasión, con dedicación y con mucho estudio. Nada se hace por arte de magia, se requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho estudio y en genética uno más uno no es dos. Muchas veces tenemos las mejores recomendaciones, buscamos los mejores cruzamientos, pero no logramos el resultado que queremos. Entonces hay que perseverar en este camino del mejoramiento continuo. Estamos en Hacienda El Monte, en el municipio de La Unión, aquí en el departamento de Antioquia, nuevamente con nuestros amigos el doctor Fure y don Alexander Marrique, su representante de Genética Austria, estamos seleccionando los ejemplares de esta hacienda también en cuanto a los apareamientos. Bueno, Hacienda El Monte es la hacienda del doctor Emilio Restrepo, es un caso particular en la ganadería cimental en Colombia, yo diría, porque se ha especializado mucho en la producción de carne, buscando, así como hablamos de la Hacienda La Clara, ese balance de los toros en buena habilidad materna, pero con la capacidad de transmitir ese crecimiento rápido en las crías, sobre todo, ¿dónde? Donde ellos tienen sus fincas comerciales en el departamento de Córdoba y donde producen con la raza Brahman esos terneros que se van al sacrificio con peso superior a los 630 kilos, menos de 26 meses. Entonces, ese trabajo que se hace aquí en Tierra Fría está enfocado a eso, a tener ejemplares, reproductores de la raza cimental doble propósito, que nos dan esa capacidad de producir kilos de carne baratos, porque realmente las fincas que están en la costa norte de Colombia están manejadas común y silvestre, con una crianza pastoreo sin ningún tipo de suplementación, pero que esa genética que se produce aquí en Tierra Fría sirva para eso, para aumentar y para expresar ese potencial en el choque de sangre con la raza Brahman. Inútil hablar de las líneas maternas de esa finca, muy, muy sobresalientes. Entonces, arrancamos con la vaca Simona, una vaca que con 17 años de edad tiene 14 partos. Básicamente, cada año paría un ternero. Y así, pecosa, moncha, toda una línea de madera que se ha consolidado en el tiempo por su fitness. Acuérdese que la palabra fitness, que es sanidad, representa el 44% en la importancia de escogencia de los toros en Austria-Alemania y es uno de los caracteres más difíciles de transmitir porque es muy lenta su transmisión en las generaciones. Por lo tanto, es muy importante, así como en esa finca Hacienda El Monte, que en nuestra finca repliquemos ese modelo. Vacas productivas, vacas que paran una vez al año y con muy buena habilidad materna. Ya después, dependiendo de nuestro propósito productivo, podemos enfocarnos más hacia la leche si somos especializados en la producción de leche o, como en ese caso, si queremos producir toro, más hacia la línea de carne. Pero sin perder ese balance doble propósito que hemos podido observar en este programa, el día de hoy, en Hacienda La Clara, Torre de la Vega y El Monte. Continuando con esta gira, ahora nos encontramos en la ganadería El Monte. Queremos presentarles a ustedes lo que es el ganado doble propósito, que siempre se ha venido trabajando desde los años 90, a través de conservar una línea y de tratar de emular lo que produce la ganadería del Monte, una ganadería de mucha más antigüedad, más establecida en el doble propósito, en unas vacas totalmente definidas, como las pueden apreciar en este programa, con unos toros magníficos. De acá, de la Unión Antioquia, llevamos toros para Montería y llevamos toros para el Magdalena Medio. Y estamos a 2.550 metros sobre el nivel del mar. Y los adaptamos, y nos duran, y nos trabajan. De aquí, de esta ganadería, han salido los toros que han padreado con Bacar Brahman, de donde hemos llevado nuestros ganados, a los concursos de ganado, que de 10 hemos ganado 9. Y, además, estamos sacando ganados producidos, hijos de toros producidos en esta finca, de 26, 25 meses, por encima de 630 kilos en frigorífico, con unos rendimientos del 58% en canal, ya en caliente, como lo puede certificar Colanta, que es quien nos compra los ganados. Otra de las cosas que tienen la ganadería La Clara y El Monte es el tipo de toros que usamos. Nosotros usamos toros de Alemania y de Austria. Austria ha hecho un trabajo supremamente importante en la ganadería cimental para conservar ese verdadero propósito de toros que dan buena leche, sin ser exagerada, sin inclinarse más a la leche y dando una gran proporción de carne. La genética de Austria es muy buena. Nosotros hemos ido a Alemania y Austria, que son básicamente la misma genética. Estos toros que han visto ustedes hoy aquí son todos de descendencia de toros alemanes y en su mayoría de toros austríacos, como dicen los alemanes, muy fleibis. Por eso yo invito a los ganaderos que tienen brahman, que están dedicados a la cría o cebú, que utilicen el toro cimental. Que no les dé miedo, nosotros los asesoramos, nosotros no vendemos toros por vender toros. Nosotros vendemos toros para que nos sigan comprando toros, para que miren la bondad que tiene este ganado en sus productos finales, como son los machos. Las hembras F1 gustan para ordeño, para cría, para seguir para el cimbra, para receptoras, para todo. Es una raza multipropósito lo que es la raza cimental. Ahora, los ganados hay que administrarlos, los ganados llegan a las fincas y hay que ponerles cuidado, hay que cuidarlos, hay que hacerles un proceso de adaptación, como les decía anteriormente, para poder que nos duren cuatro, cinco, seis años. Nosotros muchas veces nos vemos en la necesidad de sacar un toro porque tiene muchas hijas y los encargados nos dicen, pero ¿cómo se lo va a llevar? Si es un toro que nos preña, le palpamos cada dos meses y tiene el ganado todo preñado. No, parecen, similan mucho a los toros brahman. Mi invitación es, no les dé temor, comprar toros cimental, ojalá por encima del año no los compren pequeños. Compran los terneros de cuatro o cinco meses, se arriesgan a que no les quede un toro bien formado y que no sea capaz de hacer el cubrimiento de la vaca porque quedan muy bajitos y se van para atrás, se aporrean y por eso esos toros no vuelven a cubrir y por eso la gente dice, no preñan, pero fue que le cogió miedo porque no es capaz de hacer la monta como debe ser. Anímense, señores, que esta es una raza que puede ser un poquitico más costosa a los toros, pero a la hora de la verdad, en la rentabilidad, en el retorno que él hace, es mucho más eficiente y mucho más productiva. Bienvenidos a Ganadería El Monte. Muy buenos días amigos ganaderos y amantes de la raza flecha, mi nombre es Alexander Manrique Gómez, soy director de ventas de Genetic Austria y manager internacional de FLEGFI Austria para Latinoamérica. Genetic Austria es una empresa exportadora de material genético de todos los centros de inseminación de Austria y FLEGFI Austria es la asociación madre de la raza a nivel internacional. Hoy en día me encuentro en la ciudad de Medellín, hemos estado visitando algunas fincas, haciendo propuestas de apareamiento a los diferentes ganaderos, utilizando el sistema FlexCore, analizando cada de sus características fenotípicas para hacer la mejor recomendación de los toros. Obviamente, dependiendo del objetivo de cría que tengan estos ganaderos, próximamente vamos a estar en otra gira Centroamérica. Aquí en Colombia vamos a traer también animales muy interesantes destinados al doble propósito de FLEGFI austríaco, así que los esperamos y cualquier cosa nos pueden encontrar bajo el www.genetic-austria.at. Muchas gracias. Bueno, amigos ganaderos de Aso Cimental Timbra, este es el evidente. Nos encontramos ya a la despedida del programa. Queremos hacer un agradecimiento especial a las tres ganaderías que el día de hoy nos permitieron apreciar ese avance genético en la raza Cimental, la ganadería La Clara, la ganadería El Monte y la ganadería Torre La Vega. Son tres modelos productivos diferentes, los pudimos apreciar, pero los tres nos demuestran cómo, adentro del mismo doble propósito, cada ganadero puede escoger lo que para él sea más productivo. También es una obligación agradecer a Alexander Marrique y a Frank Sture, el juez y el traductor oficial de nuestra próxima Feria Nacional Cimental, que pudieron, gracias a esa gira, conocer de antemano los avances genéticos de nuestra ganadería Cimental en el país y así tienen un mes más antes de nuestra Feria Nacional para poder pensar qué van a, digamos así, a mostrar en esa feria y cuáles son nuestros avances genéticos a nivel país. No nos queda que saludarnos para este año, es el programa final de este año 2018. Quiero agradecer primero que todo al doctor Andrés Restrepo por la amabilidad en seguir todo lo relacionado con la asociación mental simbra y por supuesto a todos nuestros socios, todos nuestros ganaderos. Ha sido un año muy difícil por el tema de la zona de contención, por el tema del doctor Andrés Restrepo, todo sea brucelosis, pero sabemos y debemos apoyar al ICA y a las entidades sanitarias del país para que salgamos de esta situación difícil todos juntos. Debemos denunciar también a aquellos ganaderos que no son tan juiciosos como lo somos nosotros porque de pronto vienen oportunidades económicas, pero la parte sanitaria es así de importante como la parte genética porque nos permite tener un acto sano que nos da más rentabilidad cada vez más. Por lo tanto, una feliz Navidad a toda la familia Susilme y Talcimbe, a un próspero año nuevo y nos vemos en el 2019. ¡Suscríbete al canal!